...de la Constitución Europea al presidente de turno de la UE, el primer ministro italiano, Silvio Berlusconi. El Reino Unido ha iniciado los trámites para extraditar al exmarine estadounidense Toby Studebaker, arrestado ayer en Alemania, tras fugarse con una niña británica de 12 años a la que conoció por Internet. Un equipo de la policía británica ha interrogado hoy a Studebaker en Frankfurt, quien esta tarde decidió no oponerse a la orden de extradición dictada por secuestro de una menor, delito por el que deberá ser juzgado en el Reino Unido. De no haber accedido a la petición, el proceso podría haberse alargado varios meses. Al haber dado su consentimiento, Studebaker saldrá de Alemania en cuestión de días. De 31 años, este hombre sirvió en la unidad antiterrorista de la infantería de marina estadounidense hasta el pasado junio, en que renunció a su puesto para reunirse con Sevan Pennington. Llevaba más de un año hablando con la pequeña de 12 años por Internet. El pasado sábado, ambos cogieron juntos un avión en Manchester con destino a París. Ayer, Sevan se reunía de nuevo con sus padres, sana y salva. Un violento incendio arrasa más de 6.000 hectáreas de bosque en Francia. El fuego que se desató ayer en el departamento de Bar en el sureste francés. El horizonte del ser humano está dentro de la evolución del universo. Si hubo un principio, probablemente habrá un final en la que toda la materia o bien se comprimirá sobre sí misma o bien se disolverá por todas partes. La aparición de la vida en la Tierra es puro azar o está implícita en la vasta naturaleza del cosmos. Nunca antes ha habido una extinción en la que una especie afecte de esta manera al resto de las especies. Una serie divulgativa que se interroga sobre las últimas fronteras del conocimiento. Futuro. Los domingos por la noche en la 2. Futuro. Los domingos por la noche en la 2. Futuro. Los domingos por la noche en la 2. Futuro. Los domingos por la noche en la 2.